En esta ocasión tuvimos una participación de 109 empresas y queremos invitar al resto de los socios a que participen, que nos ayuden con su información. Tuvimos muy buena información en cuanto a rotación, ausentismo, vacantes y salarios de personal directo e indirecto. Esto nos ayuda a tomar decisiones, a saber cómo estamos en relación al mercado, no solamente a Tijuana, sino también en cuanto a la zona en la que pertenecemos. La empresa tiene implementado un código de conducta, el cual le da mucho realce a lo que es la diversidad y lo que es la interacción con diferentes tipos de pensamiento, que nosotros consideramos nos hace más fuerte. Definitivamente se crea un ambiente de confianza, un ambiente de tranquilidad, donde el personal finalmente se siente parte y miembro del equipo. Bueno, definitivamente estas prácticas hacen entrar en una nueva etapa de organización, entrar en una nueva etapa de nuevas formas de hacer las cosas. Este programa no es nuevo y es hora de que todas las empresas empiecen con esta nueva forma de administración. Estas prácticas son muy importantes en una empresa debido a que cuando tú abres las puertas a la inclusión, puedes aceptar personas y no discriminas por sexo, religión, edad. Los beneficios son, obviamente tienes retención de personal, hay una igualdad laboral en cuanto a salarios, resultados de ventas, entregas, seguridad, calidad. De hecho nosotros estamos certificados la norma 025 que es igualdad laboral y no discriminación, es un distintivo muy importante. Armas de México está abierto a recibir quien guste, acompañarnos, les podemos dar una explicación de cómo lo pueden realizar y poder ser más empresas certificadas en la norma 025. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.